Música Estamos en el pequeño bosque de piedras de Correo Pata en la comunidad de Jaza en la cual pertenece al distrito de Chalobacho en este lugar podemos observar una llama y también posteriormente vamos a observar también otros tipos de animales de acá pero por lo tanto yo propongo a la gente que conozca este lugar que pertenece a la provincia de Cotabambas ya pues es Lima Música 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 Música